...de baile, prepárense para lo que veremos. Es la primera vez que nuestro capitán se pone en una pista. No bailaba nada y lo ha hecho por un sueño. El tema, solo, muy solo, el coreógrafo, me dicen, cinco segundos, cinco segundos. Vamos, vamos, vamos. ¿Listo, Puma? ¿Listo, Puma? ¡Márcame, Puma! ¡Música, maestro! Seguimos siendo los primeros caribeños de Guadalupe. Una vez más seré muy solo, una vez más comprendí que en el amor, no todo es color de rosa, no todo es amor y verdad. Solo, desesperado y tomando por tu amor, solo y abandonado y sufriendo de dolor. Solo, muy solo, llorando por ti, solo, muy solo, viviendo sin ti, solo, muy solo, sufriendo por ti, solo, sin ti. Por eso eres mi capitán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!